Somos la poderosa morenada, José Ballivian, papá de los morenos. Somos la poderosa morenada, José Ballivian, papá de los morenos. Y una vez más, si hoy le canta a la poderosa morenada, José Ballivian, gestión 2015, en memoria a Wilder Callasoy. Somos la poderosa morenada, José Ballivian, papá de los morenos. Somos la poderosa morenada, José Ballivian, papá de los morenos. Siempre te llevo en el corazón, morenita, flor de mi vida. Siempre te llevo en el corazón, morenita, flor de mi vida. Bailamos con devoción, transportista soy señor. Llevo en mi sangre su juicio y blanco. José Ballivian. Bailamos con devoción, transportista soy señor. Llevo en mi sangre su juicio y blanco. Un saludo para los pasantes 2015, del que en vida fue, del Callasoylo, el Zahuaizara de calle. Para Winter Calle, en el Cigoro. Somos la poderosa morenada, José Ballivian, papá de los morenos. Somos la poderosa morenada, José Ballivian, papá de los morenos. Siempre te llevo en el corazón, siempre te llevo en el corazón, morenita, flor de mi vida. Bailamos con devoción, transportista soy señor. Llevo en mi sangre su juicio y blanco. José Ballivian. Bailamos con devoción, transportista soy señor. Llevo en mi sangre su juicio y blanco. Llevo en mi sangre su juicio y blanco. Llevo en mi sangre su juicio y blanco. Llevo en mi sangre su juicio y blanco.